De alguna manera pues el profesor sí tiene conocimiento de lo que es nuestro entorno y como decís vos, todos sabemos que históricamente ha sido siempre difícil y no va a ser restricción ahora y con eso tenemos que lidiar, ahora si yo lo permite en marzo en el partido tenemos un microciclo con Chanduras y México de visitas un microciclo muy determinante en lo que va a ser la platicación de marzo Últimas dos preguntas